Y hoy tenemos otro invitado de esta edición en unos encuentros que queremos hacer con vosotros los suscriptores para agradeceros vuestra fidelidad al periódico, al país. Queremos hacerlos acercando la cultura, en este caso la música, y también haciéndolos partícipes de esta cultura. La mejor opción posible para poder hablar con un ídolo como es De Pedro, nuestro invitado de esta edición. Jairo Zavala, conocido artísticamente como De Pedro, que viene a presentar aquí, en exclusiva, en estos encuentros del país, su nuevo disco, Máquina de Piedad. Esta canción, la de Máquina de Piedad, es la única pandémica, poniéndole el adjetivo que tú decías, ¿cómo fue componer una canción de pantalla a pantalla, en este caso? Sí, bueno, con Guille esta relación viene de muy atrás. De hecho, culpa suya es que estemos hablando aquí, porque yo tenía un grupo de rock que se llamaba La Vaca Azul, que algunos se acordarán, por la edad y tal lo veo, y entonces me llamó, oye, Jairo, que vamos a hacer nuestro último concierto de despedida de Betus, de ese grupo que tenemos que se llamaba Betus Tamorla. Y yo, sí, mola mucho, ¿cómo ves a despedir? Sí, que todo el mundo pasa de nosotros. Y, vente, que sé que tenías unas canciones así, esas que cantas bajito, en vez de gritar tanto. Y yo, sí, ¿cómo lo vas a llamar? Pedro, venga, pues vente. Y fue un concierto en el que recaudaron el dinero para grabar lo que fue Un Día en el Mundo, ¿no? Bueno, hablando de folclore, de folclore, tú sabes mucho también de lo que recuperas en tus viajes y todo. La canción, vamos, la plegada de los sufridos, que es la que precisamente es de tus viajes a Chile, ¿no? Hablas de Chile. Bueno, fue uno de los viajes que hicimos a Santiago, estábamos en una gira latinoamericana y aterrizamos hacía tres días que en el estallido social del 19, pues, diablo del 19, ¿sabes? Pasó. En aquella época, ¿no? Entonces, cuando te ves en un entorno así, es imposible que no te afecte. Y la canción no es una bandera ni es un intento de esto es lo que pasó, sino es lo que sentimos. Sería muy cínico decir que tú por tres días en un país que no es el tuyo ya conoces la realidad en toda su complejidad, ¿no? Pues es imposible. Pero sí que te afecta de una manera y yo no soy, yo soy de sugerir, ¿no? Nunca me interesa el hecho de arengar o decir lo que tiene que hacer nadie porque yo no sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que no tengo que hacer, lo que tengo que hacer no lo sé. Y menos lo voy a hacer en una canción. Pero en esta canción, pues, se cuela, ¿no? Se cuela esa intensidad y ese sufrimiento que vimos. Tú, por ejemplo, que tanto has viajado a Latinoamérica, ¿cómo se hace público un músico español allí en Latinoamérica? ¿En tu caso cómo ha sido para hacerlo? Voy a explicarlo un poco y con… porque De Pedro es un proyecto que no solo toca en el mundo hispanohablante, tocamos en toda Europa, en la Oceania, o sea, es muy raro. O no es tan raro, porque aquí yo recuerdo que no todo el mundo hablaba inglés, ¿no? Cuando consumíamos música, ¿no? No sabías lo que… bueno, podemos hacer infinidad de bromas, ¿no? Sobre nuestras letras antes de… Entonces, no hay que tener ese complejo porque la música es muy poderosa. Entonces, a quien le interesa sí acaba entendiendo los textos. Pero esto que cuentas es muy interesante. ¿Por qué Soda Stereo no es gigante en España, cuando es el grupo más importante en Latinoamérica? ¿O por qué Café Tacuba no llena estadios aquí, si en México mete 80.000 personas? Es curioso cómo los discursos conectan o no sin que sepas por qué. Tú haces trampa porque pones folclore como si eso fuera fácil. O sea, ¿cómo coges…? No creo que sea tan fácil desde Madrid, ¿no? Tú que eres madrileño, da luche… Luego hablamos, si quieres, incluso también de la época aquí en Madrid. ¿Cómo te empalpas ese fondo correcto? ¿Cómo se aprende eso? Bueno, mi familia es un poco atípica. Entonces, mi padre era peruano. Entonces, escuchaba mucha música latinoamericana en casa. Y mi familia, mi madre, vivió en África hasta los 15 años. Entonces, yo escuchaba música en casa que no era lo habitual. Y eso, pues… ¿Te has oído, a lo mejor, de cara a su… Yo, claro, yo… De hecho, bueno, tuvimos la oportunidad de hacer un documental en Senegal hace unos años, en el 16, creo. Sí, sí. Se llama Casa Más. Estoy aquí… Ya, aprovecho de hacer promoción. Está en una plataforma que se llama Filmin, creo, todavía. Se llama Casa Más, la banda sonora de un viaje, que explico todo esto. Sí, todo el viaje que vas al griot, ¿no? Sí. Vamos a volver a las colaboraciones porque, como decías, hay muchos jamones aquí. Sí. Pues hay otro jamón. Y vino, de botella de vino también. Este yo creo que este es el más grande, ¿no? Porque es el artista que es Leiva, el de Leiva. Bueno, pues a Miguel le conozco desde que recuerdo, ¿no? Desde el Siroco, con su Grubo Mala Hierba, con Pereza y siempre fue la persona… Es que quiero hablar un poco de él porque se lo merece, ¿no? Siempre fue una referencia en el sentido de que era el tipo que andaba claramente, daba pasos siempre interesantes y siempre desde la cercanía. Y me encanta porque luego, con el privilegio que he tenido de viajar y conocer a grandes artistas, veo esas similitudes. Los grandes, grandes son enormemente cercanos y enormemente generosos. Bueno, aquí esta canción a mí me gusta mucho porque también tiene un toque ahí con las guitarras de Leiva. Pero me gusta la letra, ¿no? Dices, todo el mundo necesita tiempo, pero nadie se quiere detener. Me gusta la reflexión que haces porque es un poco crítica la canción. Es, al principio cuando la oyes la canción, me lo han dicho, parece muy naif y muy sencilla, pero nos costó muchísimo llegar a esas frases que todos hemos dicho alguna vez en una barra de un bar y hemos arreglado el mundo, ¿no? Sí. La frase que empieza me gusta mucho que es, todo el mundo exige un cambio, pero nadie… No, todo el mundo exige un cambio, pero nadie quiere cambiar, ¿no? Eso es. Como veis, cada artículo, cada palabrita, cada verbo tiene mucha importancia. Y bueno, está vestida del género cuando yo empecé a tocar un escenario, ¿no? Que es lo que hablamos de África y tal, pero el rock es lo que me ha… Mira, cosebo las patillas todavía. Hay que dejar algo, ¿no? Sí, eso luego. Pero bueno, la canción a sí misma también es que te hace mucho pensar, ¿no? De todo lo que está pasando. No sé si tú alguna vez en tu carrera también has tenido que pararte a pensar mucho qué hacer con ella. Sí que tengo, claro, muchas dudas, mucha incertidumbre, muchas inseguridades, como espero que todo el mundo, creo que si yo os dijera lo contrario estaría mentiendo y además dudo mucho de las certezas absolutas y de la gente que lo tiene súper claro. Digo, qué aburrido, ¿no? O sea, ya, ya lo sabes todo, o sea, ya está, ya ha llegado, pues nada, nada. Yo quiero seguir aprendiendo y quiero seguir equivocándome y ver a ver, no sé. ¿Hubo un momento que con De Pedro, ahora que hablábamos al principio de cuando empezaste el proyecto, te apoyaron un metro esta morla, que cantabas bajito todas estas bromas, ¿Hubo un momento que De Pedro pensaste que no iba a llegar a ningún lado? Es que nunca lo he sabido. O sea, realmente De Pedro empezó a tener como una amplificación mayor a partir del pasajero, pero yo ya llevo a con De Pedro ocho o nueve años. Pero para mí nunca ha sido un problema el final, o sea, porque sí que me permitía esto y otras cosas, porque tocaba la guitarra con una banda que los adoro, que son mis hermanos, que se llama Caléxico, y siempre he encontrado la manera de ejercer mi profesión, ¿no? Ahora no puedo hacer otra cosa que esto, pero no ha sido un problema, porque yo pensaba, si no hago con De Pedro, pues toco la guitarra. ¿Tú tienes un grupo? No, no tengo un grupo. Pues yo toco la guitarra, ¿sabes? O sea, ¿qué decir? Si me invitas a tu grupo me uno. ¿Sabes? Que al final mi oficio es ser músico, y eso me da, bueno, puedo dar clases o engañar a alguien, no sé. El proyecto de Pedro ha ido evolucionando con tus hijos, ¿cómo te has organizado? Es que nuestra profesión es como la de otra cualquiera, es como si le preguntas a un fontanero, y qué tal, ¿cómo puedes ser fontanero con los hijos? Entonces, quiero decir, que es una pregunta que me hacen, pero digo, ¿qué pasa? Que otra profesión, a mí es algo que es un añadido, es un añadido. Y de hecho, tengo un disco de música infantil que le he robado, o sea, frases míticas. ¿Te ha pedido royalties, no? Sí, además, primero se mosquearon y luego ya empezaron a hilar, ¿esto qué es? ¿Sabes? Si esta lo he hecho yo, esta canción. Si no, ya aprenderás. Búscate un abogado. Primero, darte las gracias por tu música, por la contribución que has hecho a lo largo del tiempo, y mi pregunta era, ¿qué diferencia ves entre este disco y todos los discos anteriores que has tenido? No, solamente, entre paréntesis, a mí este es el que más me gusta. Me caes muy bien. Y tú a mí también. Gracias. Este disco quizás es el que más reflexión consciente ha tenido a nivel de escribir las letras y de decidir sonidos y es un poco más musculoso. Y quizás el que, como ha dicho Fernando, tiene la palabra optimismo, ¿no? Y más impregnada. Y para mí, claro, lo acabo de hacer y, bueno, está muy fresco y es muy emotivo. Todavía no sé qué recorrido emocional va a tener, porque eso lo decís vosotros. Mi máquina de piedra ya no late al ritmo, perdió el compás en un suspiro. Viviendo de anestesias en un reloj vacío, la luna nueva de testigo. Y me he llenado de certeza, sin brújula ni estrella polar. Vamos yendo, con paso firme y a fuego lento, hasta un rincón perfecto. Mi máquina de piedra, rueda hasta otra puerta, que está cerrada con cadenas. Espero que tu llave encaje en este lío y abramos juntos mil caminos. Y me he llenado de certeza, sin brújula ni estrella polar. Vamos yendo, con paso firme y a fuego lento, hasta un rincón perfecto. Ese que no está tan lejos de aquí. Y cuando vuelva a rugir la vida, y cuando el miedo se quede sin guaridas, Agárrate a mis huesos, que siguen en pie, luchando por ti. Mi máquina de piedra, ya no late al ritmo, perdió el compás en un suspiro. Muchísimas gracias.